Música 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 Yo pensé que ibas a hablar de nosotros Música Música Amigos de otro nivel es un gustazo para mi Otra vez aquí el Inta Parafeo A presentar a la bandota Selección MX Pues ya, eso, eso muchachos, el ambiente que no decaiga, ya bajando del escenario, ¿cómo vieron el recibimiento del público aquí en Indaparapeo, Michoacán? No, pues muy contento, la verdad, tenemos tres años que no venimos para acá, y este, muy contento, nos recibieron muy, muy bien, este, disfrutando de nuestra música, y también nosotros disfrutamos de todos los gritos, los aplausos, cariñosos de toda la gente. Exacto, muchachos, tres años, un abandono total durante mucho tiempo, este, pero ya, bendito sea Dios aquí en Indaparapeo, ¿cuándo en Morelia, Michoacán, señores, los queremos ver por allá, la gente los aclama? No, sí, este, bueno, vamos a checar por ahí, este, con nuestro director, pero sí, ya se había escuchado por ahí próximamente, vienen las fechas por ahí por a Morelia, cómo no, mucho, mucho, mucho cariño por ahí a la gente. Exactamente, las redes sociales son bien importantes para todas las agrupaciones, toda la gente, la mitotera que queremos enterarnos del chisme, ¿las utilizan? Sí, claro que sí, estamos por ahí en Facebook, pero también tenemos la página oficial que es www.seleccionamx.mx, donde estamos, ahí a sus órdenes, por ahí encontrar, podrán encontrar los Twitter personales, Twitter de la banda, y como digo, el Facebook también. Exactamente, hay que estar al día, muchachos. Oiga, muchachos, ¿qué traen ahorita presentándonos en Sencillo, en la radio, en videoclip, qué es lo que están presentando? Mira, ahorita está sonando la canción que se llama A Salud de tu Viejo, para todos los Sanchos, que casi no hay aquí en México. Ah, ¿es así como que para el Sancho? No, A Salud de tu Viejo hace cuenta que el Sancho está disfrutando del marido. A ver, cántele un pedacito. Y no creas que es tan fácil esconderme en el closet y escuchar cómo te hace el amor tu marido, y salir con los zapatos en la mano, una vez que tu cuernudo se ha dormido. ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de la tiznada! A varios por ahí les va a quedar esta canción, ya lo sabes. ¿A quién es ese, compañero? No, yo no, yo no, yo no. Estoy lisito, lisito yo. ¿Quién es el autorista de esta canción, muchachos? ¿A quién se le ocurrió? Este es de Horacio Ortiz, un compañero por allá de Balajara, Galizco, que ya tiene varios temas colocados con algunas otras agrupaciones también. Así es. Para no hacer desplante a aquellos muchachos, vamos a presentarlos de izquierda a derecha. No, hombre, muchachos, por favor, uno por uno y lo van pasando. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alex, bajo eléctrico, selección. ¡El líder, el líder! Hola, ¿qué tal? Soy Adrián, de Selección MX, trombonista. Gracias. Hola, ¿qué tal? A todos. Yo soy Rolando, soy vocalista. Muy buena noche. Yo soy Miguel, toco trompeta. ¿Qué tal? Yo soy Pablo, trombonista de Selección MX. Y yo soy Alberto, vocalista de Selección MX. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani, acuerdenista. Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo soy Carlos, trompetista de Selección MX. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, trompetista de Selección MX. Hola, ¿qué tal? Soy Alonso, y toco trombón. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, el camarón, toco guitarra y bajo sexto. Yo soy Pepe, toco batelé, Selección MX. Así es, muchachos. Pues me acabo de enterar de una cosa. También somos hermanos de cumpleaños. Selección MX está cumpliendo seis años de aniversario. También nosotros en otro nivel estamos bien contentos, muchachos. Felicidades, felicidades. Nosotros también el 13 de enero fue nuestro aniversario, que nos pusimos bien pedos por allá también. Muy mal, muchachos, porque no invitaron, pero pues ya saben que estamos aquí en otro nivel para apoyarlos, muchachos. Cuando quieran, es su casa, ir a Morila, Michoacán. Siempre estamos al pendiente allá, Darío, Pau, un servidor, Edgar Ciranda. Todos por allá, los recibimos, muchachos. Y pues es un gusto haber platicado con ustedes, muchachos, ya lo saben. Un mensaje a la gente de Morila, Michoacán. No, pues que muy pronto nos vemos por ahí para regalar nuestra música, nuestro espectáculo que traemos por ahí para todas las mujeres solteras y para todos los caballeros que les gusta pisear. Así es, muchachos, estuvimos aquí desde Indaparape, Michoacán, con la banda... Selección MX. Regresamos, vámonos. ¡Vámonos!